Todos los gatos quieren una vida sana y feliz. Por eso dales Purina Cachao. Su contenido de antioxidantes fortalecerá su sistema inmunológico y a él le encantará su delicioso sabor. Con Purina Cachao, tu gato estará más sano y feliz por más tiempo contigo. Haz el cambio, nota la diferencia. Purina Cachao. Sano y feliz siempre. ¡Gracias!